Nos encontramos en San José de los Campanos, en el sector Cristo Rey, donde estamos haciendo entrega de títulos, de 130 títulos de propiedad a personas que llevan más de 20 años viviendo en este barrio. Finalmente se les legaliza su situación a partir de ya son legalmente propietarios de sus viviendas. Tenemos diferentes tipos de proyectos de infraestructura, tenemos proyectos de salud, de educación, tenemos bibliotecas, hay toda una gama de proyectos que la ciudadanía escogió, que la ciudadanía ha venido demandando de manera histórica. Una apuesta que hemos logrado articular con la Corporación Desarrollo y Paz, poder abrir espacios para que de manera permanente todas las voces, todos los sectores, hombres, mujeres, los gremios, los jóvenes, las organizaciones sociales, nuestros grupos de base puedan estar reflexionando, construyendo y concertando cuál es ese sueño hacia donde estamos pensando construir. Con la aplicación de encuestas en el barrio El Pozón comenzó el proceso de cobertura del CISBEN 4 a zonas que no fueron cubiertas en 2019 y 2020. Los barrios donde se aplicará son definidos por el Departamento Nacional de Planeación y serán informados conforme avance su aplicación. 15 unidades productivas de negocios verdes recibieron un capital semilla superior a los 100 millones de pesos de la agencia internacional Mercy Coops gracias a la gestión de la Oficina de Cooperación Internacional del Distrito y el apoyo del proyecto Negocios Verdes de LEPA Cartagena.